para participar en la transformación de la sociedad. Los felicito porque el Campus Ciencias de la Salud representa grandes beneficios para la sociedad pues contribuyen a impulsar el desarrollo regional y estatal al abrir un horizonte de posibilidades para quienes quieren abrazar profesiones humanistas. Amigos de la comunidad lazayista, esta es una mañana llena de emotividad para la familia Torre. Nos sentimos muy orgullosos de que este nuevo Campus de Ciencias de la Salud lleve el nombre del Dr. Rodolfo Torrecantú. Tanto Rodolfo como mis hermanas y yo cursamos gran parte de nuestros estudios en esta prestigiada institución. Rodolfo fue un hombre con una gran sensibilidad social y una vocación natural por el servicio a sus semejantes. Por eso estudió medicina y se convirtió en un incansable servidor público de la salud. Ejerció su profesión velando en todo momento por la dignidad de la persona. Su visión de poner siempre el bienestar de la gente en el centro del quehacer público contribuyó a fortalecer las instituciones donde laboró como servidor público y lo vinculó definitivamente a la política. Brilló con luz propia en la responsabilidad de servir como funcionario y también lo hizo en la tarea de legislarlo. Muchas gracias amigo rector, apreciables maestros, estimados padres de familia.